Alejandra Mora, ministra de la Condición de la Mujer y presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres de Costa Rica, hizo un llamado a evitar más femicidios en nuestro país. Por ello, hizo una invitación para que este viernes 24 de noviembre la población se sume a la marcha para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer que se hará en San José. Se hará bajo el lema, una somos todas porque la vida importa. La marcha forma parte de un conjunto de acciones que el INAMO emprendió con el fin de visibilizar situaciones que representan violencia contra la mujer y que la sociedad muchas veces pasa desapercibida. Este viernes, hombres y mujeres de este país nos vamos a juntar a las 8 y media en el Parque de la Merced. Vamos a caminar juntas y juntos por la no violencia contra las mujeres. Justamente los hechos de este fin de semana de una tentativa de femicidio y un femicidio en condiciones impresionantes mente dolorosas. Las manifestaciones de violencia en Costa Rica son muchas. Pueden ir desde el acoso callejero, pasando por los empujones, palabras inhientes e insultantes, despojar a las mujeres de sus pertenencias, llegando incluso hasta la manifestación más extrema de la violencia hacia las mujeres que es el femicidio. Hacen que sea un punto de inflexión para meditar, para poder acompañar a las víctimas, para romper los silencios de las víctimas, para denunciar que todo esto afecta la calidad de vida y que el Estado y que nosotras individualmente como personas no podemos seguir tolerando la violencia en nuestro país. El Estado lo ha considerado así, por eso se ha dado un permiso de la mañana para que puedan acompañarnos en la marcha, para que seamos solidarios porque todas somos una. Entre enero y noviembre de este año el país registra 24 femicidios.